bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio feliz inicio de semana espero que te encuentres excelentemente bien y que dios te bendiga en el día de hoy voy a platicar contigo sobre esta telenovela sabemos que en la telenovela eternamente amándonos han pasado muchas cosas por ejemplo ignacio se ha vuelto un hombre más responsable y quiere hacer las paces con su hermano y sus hermanos ahora mismo son parte esencial de la vida de él también hay que destacar que este hombre ignacio ha tratado todos los días de convertirse en un mejor esposo mientras tanto irma cada día más enloquece en esta telenovela podremos ver cómo fernando habla con ignacio sobre la situación que él tiene ahora mismo fernando extraña a jimena pero él está consciente de que ellos no pueden estar juntos fernando le dice a ignacio lo que está pasando en su vida e ignacio le aconseja divorciarse fernando le explica que él y melda tomaron la decisión de seguir luchando por la relación por su bebé veremos cómo fernando le dice a jimena que no lo busque más jimena le ha llamado para poder arreglar las cosas y esta es la respuesta que fernando le da jimena está bastante triste no sabe cómo reaccionar pero lo que le corresponde ahora es tomar vergüenza e irse de esta relación mientras tanto un hombre que ha estado hablando con rogelio anteriormente ahora mismo vuelve a hablar con ignacio ignacio le pide que por favor no se meta con su familia y que por favor lo deje a todos ellos tranquilos mientras tanto este hombre le revela a ignacio que rogelio hace tiempo lo contactó para que este hombre sacara todos los trapitos al sol de ignacio así que ignacio se entera de lo que rogelio estaba haciendo su espalda hace tiempo todo esto más en la telenovela eternamente amándonos